Bueno, mañana empieza la temporada. Por cierto, el juego 2K, que es una pasada. Me llevé yo el año pasado uno, que era una edición de estas también de la leche, llegué a casa y flipé. A ti te la mandan personalizada siempre. Saben que te gusta NBA, dicen esta para ti. Vale, vale. Bueno, mañana dos partidos, casi nada para Brisbane. Ya lo hemos anunciado desde que se supo el calendario, pero ya llega la hora de la verdad y mañana arranca todo, Anthony. Sí, sí, sí. Parece ser que la entrega del anillo en Milwaukee, antes del primer partido, será sobre la una menos cuarto de hora peninsular española y luego se juega ese Milwaukee-Brooklyn, que es el partido inaugural, que inaugura esta temporada número 75 de la historia de la NBA y luego se juega a continuación, aproximadamente a las 4 de la madrugada, ese Golden State Warriors-Los Angeles Lakers. Bueno, Chela, haces los dos, ¿no? Mañana. Hago los dos. ¿Con Guillermo? Con Guillermo y con Ramón Fernández. Ah, muy bien. Vaya trío de lujo. Un auténtico... Se podría comparar con Harden, Irving y Durant. Un victory, sí. Un victory. Lo que pasa es que en este caso no está Irving mañana, que definitivamente no va a estar en el partido. No, nosotros esperamos estar los tres, pero Irving yo creo que no le va a dar tiempo. No se vacuna. Que se sabe, que se sabe qué va a pasar. Bueno, yo creo que él va... ¿Se van a traspasar? ¿Se va a retirar? Él va a mantenerse en su postura de no vacunarse, pero a mí no me extrañaría que Brooklyn Nets, no sé si la NBA tanto, pero Brooklyn tratara de poner en práctica algo de política, de negociación con las autoridades de la ciudad de Nueva York, para ver si pudieran hacer... Yo te contaba la semana pasada, Manu, que hay una excepción en el Staples. Eso es. Bueno, pues que en el Barclays Center pudiera haber una excepción, donde juegan los Nets como locales, y de esa manera Kyrie Irving pudiera jugar. Yo eso no lo descarto. Bueno, veremos a ver. En tu opinión, ¿cuánto caen...? Yo es que me pongo en el pellejo de Kevin Durant, que dejó los Warriors para irse a un proyecto campeón, junto con su amigo Kyrie Irving, para intentar ganar el anillo allí, y ahora te enteras de que este no juega y dices, joder... Pero claro, no sé cuánto crees que bajan las opciones de anillo sin Irving en Brooklyn. Bueno, bajan algo, ¿no? Yo he mirado y en Estados Unidos, en Las Vegas, les dan favoritos. Y ahora mismo ya se considera que Irving no va a jugar. A día de hoy estamos así. ¿Siguen siendo favoritos a un civil? Siguen siendo favoritos y a la misma altura que Lakers. Les dan ahora mismo a los Nets. Pero cuando se pensaba que iba a jugar Irving, estaban por encima de Lakers. Yo creo que siguen teniendo un gran equipo. Han incorporado a Millsap. La Marcus Aldrich vuelve a jugar. Pero, bueno, no cabe duda que es un hándicap, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que ellos sufrieron muchas lesiones el año pasado. Ellos llegaron a deshacerse por lesiones, sobre todo de Irving, de James Harden. Se quedó muy solo Kevin Durant en aquella serie contra Milwaukee. Al final no pudo. Bueno, muy pocos partidos jugaron los tres, ¿no? No sé cuántos fueron, no recuerdo, pero muy poquitos. Muy pocos en temporada regular creo que eran ocho y luego alguno más en playoff. Nada, muy pocos. Bueno, pues nada, veremos a ver qué pasa en ese arranque entre Brooklyn y Milwaukee y entre Lakers y Warriors. O sea, que mañana debutan los dos grandes favoritos, que son Brooklyn y Lakers, más el campeón. Milwaukee, que es el campeón y que es el tercer favorito en las apuestas. Sí, sí. ¿Y Warriors qué tal? ¿Cómo están las apuestas? Le veo muy buena pinta al equipo. También muy bien, cuarto. Ah, mira. La gente confía mucho. Sí, sí. En Warriors hay que tener en cuenta que Klay Thompson, pues seguramente hasta diciembre, no sabemos si a primeros, a últimos, hasta esa fecha no va a reaparecer, ¿no? Pero la gente confía bastante en Golden State Warriors. Ha vuelto a Godala, Jordan Poole que va mejorando. Sí. Carly está, bueno, la pretemporada ha sido la leche. Ha llegado Bielicza también. Eso es, Bielicza. Otto Porter, que es un jugador que ha estado en Chicago, en Washington, que yo creo que puede ayudar mucho. Bueno, es un equipo, la verdad es que me llama la atención algunas tendencias de los favoritismos, porque Warriors, bueno, pues están esperando a Klay Thompson todavía, como estaban el año pasado. El año pasado jugaron play-in y tal, y ahora de repente son súper favoritos en el oeste después de Lakers y los sitúan por delante de equipos como Denver, como Utah, como Clippers. Y, sin embargo, a Phoenix, el campeón de conferencia, lo dejan caer en los pronósticos y en las apuestas. No sé muy bien por qué. Bueno. Oye, y los Lakers, por terminar el cuarteto de los de mañana, más vale que se pongan las pilas, porque lo que hemos visto en pretemporada, no han ganado ni uno, creo, ¿no? No, no han ganado, no han ganado. No han ganado. Bueno, es un equipo que ha cambiado muchos jugadores. Hoy mismo han anunciado que incorporan a Ever y Brandi, que ya estuvo ahí, que había estado en Warriors y había sido cortado por Warriors. Y creo que son, Manu, como 13, 14 novedades. Y 11, 12 bajas. O sea, es una barbaridad, ¿no? El cambio es radical y, por lo tanto, como cualquier equipo va a necesitar mucho tiempo de acoplamiento, adaptación, de desarrollo. Yo creo que no se les puede exigir muy buenos resultados en el inicio de temporada. No veo yo claro este año los Lakers. De seguro luego acabarán ganando el anillo, ¿eh? Pero en el inicio no veo claro yo esta mezcla de Carmelo, Westbrook, Rondo. Hay que trabajar mucho. Más LeBron, más Anthony Davis, más Dwight Hogwarts. Vamos a ver. De Andre Jordan. De Andre Jordan. Esa es una mezcla tan rara que puede salir de la leche o puede ser, vamos a ver, de momento, seis partidos en pretemporada, seis derrotas. Aunque lo serio empieza mañana, pero veremos a ver. Poca gente, decías tú, poca gente habla de Phoenix y no sé por qué de Phoenix. ¿Ha cambiado tanto el equipo? No, no. No sé muy bien. Es verdad que se lesionó Saric ahí al final de la temporada y tardará un poco en volver, pero han fichado a Jabal Magui. Han fichado que hoy le han renovado, le han extendido el contrato al Andrew Samet, que estaba en Brooklyn y pasó por Filadelfia y Clippers. Un escolta que les va a ayudar seguro. Un base suplente que a mí me gusta bastante de Chris Paul como Alfred Payton, que ha pasado por los Knicks, por Orlando. Yo creo que es un equipo que puede ser igual o mejor, en teoría mejor, porque jugadores jóvenes como Cameron Johnson, como Michael Bridges, van a evolucionar, van a rendir más. Devin Booker tiene que ser todavía mejor. Así que no entiendo, no entiendo muy bien por qué de repente para los expertos, teóricos expertos, está por debajo de equipos como Denver o Utah o Clippers. Oye, ¿de Andrea Aiton ha renovado? No, no le han extendido el contrato. Hoy era la fecha límite y han decidido no darle el máximo. Él estaba pidiendo el máximo y el propietario, Robert Sarver, ha dicho que el máximo no. Y bueno, lo podrán renovar cuando acabe la próxima temporada, pero ya será un agente libre sin restricciones y podrá optar cualquier otro equipo a fichar. Bueno, sensaciones de Daniel Miel en las horas previas al inicio de la temporada. ¿Y cómo está nuestro amigo Luka Doncic y sus Dallas Mavericks? ¿Cómo lo ves? Pues lo veo bien. Yo creo que Luka Doncic ha llegado de aspecto físico mucho mejor. Más fuerte, ¿no? De las dos temporadas anteriores. Más fino, como más definido muscularmente. Yo creo que ha trabajado bastante a nivel físico después de los Juegos. Y bueno, es un aprendizaje. Nuevo entrenador, Jason Kidd, a ver cómo va. Y luego el equipo, bueno, pues ha sumado a un jugador como Reggie Bull, que es un alero experimentado que viene de los Knicks. Los Knicks han renovado a Tim Hardaway Jr. Y es una cuestión de que vaya aprendiendo Luka Doncic a ceder algo más de espacio en el juego del equipo a otros jugadores. Y que estos demuestren que pueden evolucionar y que pueden mejorar su producción, ¿no? A ver el tema por Zingis. Pero bueno, sigue estando un equipo en los pronósticos para jugar playoffs y para ver qué pasa. Bueno, pues nada, ya nos dijiste que se habían reforzado especialmente bien la semana pasada, que te gustaba mucho Chicago y Miami. Veremos a ver, mañana a ver qué pinta tiene. Va empezando mañana solo esos dos partidazos, los dos en Movistar Plus. ¿Desde la ceremonia de la entrega del anillo también la dais? Sí, sí. También. Y va a ser antes, ¿eh? Una menos cuarto. Sí, sí, eso. Desde la una menos cuarto. Sí, sí. Y luego en cuanto a los españoles, ahora te pregunto, pero ¿de Marga Sol se sabe algo más? ¿De su futuro? Porque esto nos tiene en ascuas un poco la decisión. No, no, no sabemos nada, no sabemos nada. Todo el mundo supone que en algún momento se incorporará Girona, pero ya ha empezado la temporada el Eboro. Y bueno, a mí no me extrañaría que según avance la temporada, si él no juega aquí, pues que haya algún equipo de la NBA que lo intente y que sigan llamándolo, ¿no? Pero no sé muy bien si él estaría dispuesto. Se habló de los Warriors, se habló de algún otro equipo, pero de momento no hay nada respecto a Marga Sol. Y el resto, pues sobre todo Juancho con Boston y Vaca con Clippers, los que más lejos podrían llegar, ¿no? Eso es, eso es. Son los equipos que, bueno, pues que más posibilidades tienen de todos los que tienen jugadores españoles. A mí me apetece mucho ver a Juancho con Boston, con esa camiseta en ese equipo que tiene que pelear por lo máximo en el este. Yo creo que va a formar parte de la rotación habitual del equipo, porque oye, el EY, un jugador que tenían ahí de rotación, se ha ido a Milwaukee, por lo tanto, hay espacio para Juancho. Billy en Pelicans, muy similar, su rol al año pasado. Y Vaca a ver cómo vuelve de la lesión de espalda, de la operación. Y Ricky y Garuba, Ricky en Cleveland, Garuba en Houston, perdidos en dos de los tres equipos que se consideran peores de la temporada. Y luego Santi Aldama en Memphis, a ver si tiene oportunidades, ¿no? Ha hecho algún partido, tanto en Liga de Verano como en pretemporada, bastante destacado, bastante llamativo, pero hay que ver la rotación que presentan ya esta semana en partidos oficiales. Y ya que hablamos de españoles, anoche Astou Endur ganó el anillo de la NBA femenina, ¿no? Eso es tercera española, que ha sido campeona de la NBA femenina, después de Amaya Valdemoro y Ana Cruz. Ha jugado, creo que en total, 19 minutos en estos partidos. Pero bueno, es campeona con el equipo de Chicago Sky en una final bastante destacada. Yo he visto algún partido y la verdad que el nivel baloncestístico fue muy bueno. La veterana Candace Parker, pues es campeona otra vez, ya lo fue, me parece que con Los Ángeles. Y bueno, justo, fíjate, ha acabado la temporada de NBA femenina cuando empieza la temporada oficial de NBA masculina. Justo, terminó anoche y mañana empieza la masculina. Pues enhorabuena para Astou Endur, que ganó ese anillo de la NBA femenina. Y vamos con los oyentes, que hay unas cuantas preguntas. Además, tenemos un porrón acumuladas, nos da tiempo de hacer algunas. Dice Ojeda 9, preguntas para Daimir en la cuenta de arroba el larguero en Instagram. Dice Ojeda 9, ¿en qué jugador tienes puestas más expectativas esta temporada y cuál crees que será el bluff de la temporada? Lo del bluff siempre cuesta más. Mira, expectativas hay en muchos. Por ejemplo, Kyle Kuzma ha recalado en el traspaso de Westbrook en Washington. Ahora es el momento de que Kuzma demuestre si es un jugador de primer nivel o no. Luego hay jugadores que yo creo que pueden dar otro salto más de rendimiento y que son las nuevas estrellas de la liga. Me refiero a Jay Moran de Memphis. Anthony Edwards en Minnesota, que ya demostró que es un gran jugador en su temporada de rookie. Yildus Alexander, el canadiense de Oklahoma, también creo que va a progresar. Hallie Barton, también jugador de Sacramento, segundo año. Hay jugadores a los que podemos esperar que si evolucionan ya sean o puedan estar cerca incluso de ser all-star. A ver qué tal Kuzma, que tengo mucha curiosidad, es verdad, por verle fuera de la órbita de Lakers. Sí, luego me apunto a tu teoría de a ver qué Russell Westbrook vemos en Lakers y al lado de Lebron, que es una apuesta muy importante. Hay que recordar que traspasaron a Cadwell Pope, titular, a Kuzma y a Harrell, el pivot que había estado en Clippers. Esos tres jugadores se han ido a Washington a cambio de Westbrook. Que gana más de 40 millones en esta temporada. Pues yo ya diría que va a ser el bluff de la temporada. Te he provocado, ¿eh? Sabía que lo iba a conseguir. Totalmente. Dice Wikichi, ¿por qué el éxito FIBA de Ricky Rubio no está valiendo en la NBA? ¿Por culpa del jugador de Ricky o por los entrenadores? Muy interesante. Yo creo que es una cuestión de mala suerte, de mala suerte de Ricky en cuanto a que Utah era un equipo, cuando él estaba en Utah y estaba jugando muy bien, que quería dar ya el salto a superélite de la NBA, hacía buenas temporadas regulares, no ganaba en playoffs y de repente en los cambios salió perjudicado Ricky. Cayó en Phoenix cuando Phoenix era un equipo perdedor. Él contribuyó a que Phoenix creciera en la burbuja. Bueno, estuvieron invictos y de repente encuentran la posibilidad de Chris Paul y otra vez damnificado Ricky Rubio y sale a Minnesota. Un equipo donde ya se desmotiva, un equipo perdedor y ahora se va a otro igual que Minnesota o peor, como es Cleveland. Y entre tanto, Ricky Rubio ha sido MVP de un Mundial y ha estado en el mejor quinteto de uno de los Juegos Olímpicos. Ahí queda eso. Dice Ángel Ubero, hace dos interesantes. ¿Abdul Jabal es para ti el mejor jugador de la historia de la NBA? ¿El mejor pivot de la historia? ¿El mejor pivot? El mejor pivot para mí sí. Yo siempre lo pongo por delante de Bill Russell y de Will Chamberlain. Ahora, esta semana, va a hacer pública a la NBA la lista de los 75 mejores. He visto por ahí listas que lo que han hecho, además de dar la lista, es hacer un ranking y la mayor parte de las que he visto lo dan por delante también de Russell y de Chamberlain a llevar. Y la última, dice el mismo Ángel Uberos. Si hablamos de Ansu Fati, ¿a qué jugador lo equipararías de la NBA? Ansu Fati. Bueno, pues a una de estas estrellas jóvenes, ¿no? Jay Moran, he nombrado. Anthony Edwards. Barça, algún jugador de ese estilo. La NBA, si estuviera a Andrés Montes, le llamaría a Enchufati, ¿no? Enchufati, es verdad. Enchufando, estaría todo el día enchufando. Enchufati. Pues nada, mañana te escucho y os vemos seguramente. Javi Blanco estará pasando ahí. Seguro, es que me va a costar las ojeras. Con la adrenalina arriba a casa después del larguero y tenéis que verlo un rato. Hay que verlo. Y Álvaro Bonito me dice que también. Y Antón Meana me dice que también. Bueno, Meana es un fijo. Si ha ido a ver a John Rahn al campo de golpes en Madrid, no te quiero contar. Con Meana cuento siempre. Correcto. Nunca falla. Un abrazo, Anthony. Un abrazo. Hasta mañana.